Héctor Hernández, Diego, saludos, Flor, bienvenida, buenas noches a mi Alex, bienvenido, que onda mi Mao, buenas noches, buenas noches, que onda mi Melody Ro, bienvenido Hola Rodrigo, saludos bro Hola Chris, Giovanni, alo su mecha, anda con todo amigo, cuantos somos porque ahora si me impresionaron, somos muchos o que Iván, saludos hermanos, saludos, buenas noches, que onda, que onda, que onda, bienvenido, bienvenido Estamos poniendo Spirron, ahí ya vieron el marcador arriba Ahí tengo las manos como frías, eso no me ayuda mucho Buenas Carlo, bienvenido hermano, estoy excelente mi Alex, excelente hermano, como estas tu, estoy perfecto, muy bien hermanito Ahí la regreso un poquito, está pasando Sí Fernández, hoy hace demasiado frío Perfecto Buenas mi Fernando, bienvenido hermano Ahí está, exacto Perfecto ¿Ese es tu metal favorito? No, en realidad todos los de arcade son mis, o sea los metal slug clásicos del 1 al 5 Ah, estamos jugando ahorita Spirron, Spirron, Spirron Estamos jugando un Spirron, ya me lo habían pedido, jueguen Spirron Vamos a echarle este y el 1 Qué bueno mi Alex Te vas mejorando hermano Ay Dios, tengo los de cero Clame shot Clame shot Es Spirron Es Spirron o Spirron Con la E, con la E obviamente ¿Cuál es su mejor tiempo? No recuerdo ya la verdad Yo hacía Spirron de este, pero ya no me acuerdo Creo que eran 20 minutos 20 minutos, 20 minutos Ya tiene mucho que no hago Spirron realmente No, se me fue Hola Israel, salud bro No puede ser No manches Me está fallando, me está fallando ahí Tienes que ser súper preciso en esto Lo hace ver muy fácil Ya llevamos unos años jugando a este hermano No te avientes, no te avientes Eso Ahora sí, creo que ya se va a aventar Bueno, bueno Su tan mal Buenas noches cosas, bienvenido ¿Cuál cobre me lo di? Hola mi Israel, bienvenido hermano Saludos y bienvenido Mira, eso depende de la suerte De mi concentración Realmente no es como tal No existe una parte como tal Donde vaya a morir Pero si hay más probabilidades en la final Por el tema de que en Spirron No aseguras la final Tienes que tener suerte De que te salgan armas En nivel 8, claro En nivel 4, si te alcanza Con las armas que te dan Te alcanza perfectamente para asegurar Pero en nivel 8 no Tienes que tener la dicha Que te salga un laser Y listo Pero ya si quieres asegurar Para no morir Si puedes asegurar Nada más como es Spirron No hay Hay cosas que no son Son arriesgadas Cuando uno juega en Spirron Siempre hay riesgo Precisión Todo, arma Todo, hay riesgo Siempre ¿Tú jugas puro nivel 8? Sí Exactamente Amigo No, Meridelo A tiempo, bro ¿Qué onda? Saludos, hermano Es todo Ahí Gasté una granja El del punto ciego Mi link Que realmente No es como tal Un punto específico Simplemente es Una posición Donde tú vas avanzando Hasta que llega un punto En donde Ya no avanza Muy riesgoso eso Ya no Ya no te hace nada El 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 ¿Para qué sirven los puntos? Realmente es una forma De jugar clásica De hecho Es la forma original De jugar Metal Slug En las arcades Se hacía Score Puntuación Tiene el que tenía Mayor puntuación Pero normalmente Ahorita ya no tiene Mucho sentido Y la gente Le atrae mucho más Los Spirron Que los Score Attack Visualmente Buenas Mishin Bienvenido hermano Ya va de gusto Realmente Personalmente a mi me encanta El soundtrack de Metal Slug 5 Pero ya va de gusto A muchos les gusta El soundtrack de Metal Slug 3 Cada Metal Slug Bueno de los clásicos Tiene algo En sí que me gusta Por ejemplo El de Metal Slug 6 En específico Me gusta El de la misión Ay Me tardé El de la misión 4 En la parte del avión Ríos Gracias hermano Bienvenidos Saludos Start Perfecto No Qué mal Ahí no salió Las granadas Buenas noches Mixan Bienvenido hermano Así que bueno Que se salieron Ahí Es un tracomolado De ese nivel Es una joyita Soy de Perú Que anda mejor Que salud Hasta Perú No No Gracias Buenas noches Ax Ay Ay Dios Epa 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 Hombre 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 Es un tracomolado Es un tracomolado Prohibición Pues realmente No tanto como especial mi Giovanni Sino que yo sigo subiendo contenido hermano Hay muchos proyectos a futuro Pero pues híjole ahorita estoy pasando momentos Muy difíciles pero no importa Yo sigo aquí lo que pueda Yo sé que las cosas personales Bueno lo que tengo voy a salir y voy a Seguir subiendo los contenidos para que ustedes disfruten Gracias mi Rafiki Rafiki, Rafiki ¿No eres tú mi Rafa? Mi compadre Rafa Argentina Uy ese soldado Bueno que lo reventó la granada Uy Hombre, hombre Ay Miguelito Ay, ay, ay La sentí cerca La sentí cerca Jugaste en Metal Duck Defense Attack Sí, muy poquito Pero sí No me gustan la verdad Leo, ¿qué estás haciendo? No te distraigas Soldado No, 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 no Lo bueno que no tiró Anda de buenas del juego Anda de buenas No tiró granada el soldado No tiró granada el soldado Estamos jugando spirit room, Diego Estamos jugando spirit room, hermano no es juego casual porque gastas mas laser de lo que ves hay mucha gente que piensa que el speedrun es facil porque dicen ah pues es solo correr pero no saben todo el estudio que hay detras de esto espérate hoy anda con todos estos soldados nooo no 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 mal uso de recursos todo no 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 que hizo Alice exactamente dragón one two three corre 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 eso salto salto granada go let's go vámonos 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 eso Aprovecha el misil. Sigue tirando el lizard. Sigue tirando el lizard, no te confíes. Aprovecha ahí que ya tienes el puente. ¡No, no lo aproveché! ¡Córrele! ¡Ah, perdí segundos! ¡No, no, no! ¡Energía! ¡No manches, bros! Aquí entre nos estoy pasando momentos muy difíciles en mi vida, pero bueno, esto me ayuda a sacar un rato, un rato de la realidad. ¡Vámonos! ¡95, gracias! ¡No me salió! ¡Ah, sí me salió! ¡Chulada! ¡Ahí Klee hice un corte de pantalla para que nada más salieran esos marcianos! ¡Baja, baja, baja! ¡Ay, sí! Llegó los tres. Perfecto. Ahí los veo. Es que esta parte ya es crucial, amigos. Ya esta parte ya es crucial. Por eso no los veo tanto. ¡No, Leo! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Pantalla, pantalla, pantalla, pantalla! ¡Eso! ¡Qué! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahorita los leo, ahorita los leo Esperen, esperen Hola Alejandro, saludos, Daniel, bienvenido Bien, 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 bien ¿Cómo le dices este? Ah, es que esta es una versión que me pasó una amiga Que ella se dedica ahora sí que a programar Las versiones de Metal Slug Y esta le agregó el cronómetro para que ya no tengamos Que poner un cronómetro, este, aparte Dice, vos seguí, que vas bien Cuando termines, mira los comentarios Sí, gracias, a ver No me di cuenta que ya está nada más ¿Cuál es el enemigo que odias? El jefe final de XX Esos son bugs ¿Los del corte de pantalla? Pues digamos lo que sí, son bugs Por favor, denme un arma, tenés de armas ¡Es un laser, un laser! ¿Cuál es el jefe final que te ha costado? Es Kraken, jefe final del XX Es mi peor pesadilla Es el que más me cuesta Y es el... Mi mayor enemigo, realmente ¡Laser, por favor, por favor, por favor! Aquí ya es suerte, amigos Ya no... Aquí ya es suerte Ya no hay más ¡Uy, tanque, te amo! ¡Te amo, tanque! ¡Te amo! Hay que aprovechar las granadas Nada más para los marcianos Ese tanque, ese tanque Se llevó nuestro respeto, eh No dieron laser, bros Ni modo Ah, bueno, pero ya salió el tanque ¡Excelente! ¡No dieron laser! No, ni modo, ya Si quiero hacer un speedrun record Necesita dar laser de ley Si no dan laser, ya no hay ningún record Ya fue todo tu speedrun Todo tu esfuerzo, ya No valió la pena Digámoslo que Para una partida casual de speedrun Está chido Pero si ya no te dan Este, laser Ya fuiste, o sea, ya Mira No nos dieron Pero 21 minutos Con 47 segundos Sin morir Saludos del coma, mi herido No, manches Se ve muy buena Qué gran perfección No, ni tanto Tuve muchos errores Pero Estuvo bien el tiempo La verdad Gracias, Mau ¿Cuál es el récord? Yo creo que con esa frecuencia Unos Diez Unos veinte minutos O diecinueve Se fue perfeccionada Diecinueve minutos Diecinueve casi rozando Los veinte Veinte minutos Mejor tiempo Veinte minutos Con cincuenta Ay, me dio estas calorías Pero estuvo decente Pues la verdad Vamos a ver ahora la uno A ver qué hacemos De la uno Ya peso Ya somos Diez De la uno Estuve temblando Veintiuno Perfecto Pues la verdad Estoy más que contento Y satisfecho Porque hacer ese tiempo Está muy bien La verdad Vamos con el uno Mejor la tres Es que en la tres Casi no sé cuál es Espirron Pero sí lo voy a practicar También para Traérselos Voy a poner en nivel ocho Ahí, espérame Los botones están desconfigurados Ando hasta nervioso, amigos De por sí Híjole Traigo las emociones alteradas No por metal Ni nada que ver Sino por Ay, este Situaciones de la vida Muy fuertes Y yo creo que Traigo como que cargado Todas esas emociones Y hasta ahorita Hasta me volví a temblar Sí, pero No sé Estoy temblando Yo creo que No sé No sé Estoy mal Estoy mal La verdad Jugaste hace rato Metal X A Timer Se llama, hermano Pone nervios No son nervios No, no son nervios No son nervios Ah, la rebe Ya, no pasa Próximamente Voy a hacer el reto De este metal, amigos De Metalesduke Uno solo bala No próximamente Ya estoy trabajando en eso O sea, ya estoy trabajando en eso Y ya se los Ya lo queremos Traerlo El Metal 1 es el que más amo No, Strato Master La verdad es que Yo me gustaría Subirlo Pero en la plataforma De GOTVG Donde juegan los chinos Que ahí son los más top En la plataforma De Spirron Sí tiene top Pero no tanto O sea, no No es tanto O sea, realmente Donde están los top Más top Es en En la plataforma De los chinos Ahí están los más top Más top De los top De todo el juego Estoy tan acostumbrado Ahorita al reto De bala Que ya no sé Cómo jugar a Spirron Buenas noches Alfonso Bienvenido, hermano No, ma La regué Sí, estoy tan acostumbrado Ahorita al tema Del solo bala Que ya no me acuerdo Cómo parece Spirron Lo pasas Como si nada Te lo pasas No te creas Tiene su precision ¿Cuál de todos? ¿El short de Summario? ¿Cuál? Buenas noches Mi Wolf Bienvenido, hermano Score Uy, se remala En score En este sí No le sé Score ¿Qué onda, mi Juan Carlos? Ah, no pasa nada Echa en la sal No pasa nada Ah, ese soldado Arruinó la jugada No, vamos Ok, ok ¿Cuál? ¿De cuál, mi dragón? Ay, qué chulada Ok ¿Te atreves a jugar Metales de 1 y 2 Solo con cuchillos Se permiten granadas Y si es obligatorio Y si es obligatorio Es el arma O sea, usar arma ¿Cuál arma? O sea, solo bala ¿Te refieres, Alan? Es que el problema Es que Es que hay partes No tiene sentido Mucho solo cuchillo Porque hay partes Donde las unidades Se tienen que atacar O sea, se tienen que atacar Y como se tienen que atacar Pues es lógico Saludos, Daniel Bienvenido Hola, Miguel Te perdiste de un Spirroom brutal, Daniel De verdad Te perdiste de un Spirroom brutal No, no es el mini salto Mini salto 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 Let's go Estoy con los dedos coquelados No me sale El cuchillo rápido ¿A dónde vas, Alan? Que se echa a correr Ahí está A ver Uff, que rico Sí lo voy a hacer, Alfonso Eso es lo que voy a hacer O sea, todo ese contenido Sí lo estoy preparando Pero ahorita quiero subir retos Quiero subir Primeras secciones Digámoslo, sí Gracias, gracias Gracias Es otro Nevel Dice Rios Ah, sí Espirro no es otra cosa Como lo diga Así es lo que voy a hacer Este, Daniel Voy a hacer este Metal Solo estoy De hecho ya lo estoy trabajando Pero Una otra cosita Me mata Pero sí Ya he visto Que es posible Solo es aclarar Dice cualquiera Si no es otra arma Me refiero a cualquiera Solo es Aclarar Porque yo sé Donde hay partes Donde no se puede usar el cuchillo Y entonces solo aclaro esto O sea No le veo sentido O sea, quieres solo cuchillo Pero puedes agarrar cualquier arma Entonces Como que Bueno Más bien Platican Mientras hacen demo De los juegos No, yo sí O sea, yo sí También platico mucho Pero cuando es Speedrun No me puedo dar ese lujo Porque El Speedrun es un juego preciso Cuando juego Solamente normal Incluso puedo leer mucho O sea, puedo leer mucho Sin problemas Ustedes lo saben Pero cuando es esto de Speedrun Sí necesito concentración Que chila Salud Tu Brasil Junior Fácil Como Hacer Primo Llego tarde No, no tanto Mi teniente Salud Ni modo No te preocupes Ya con lo que estás aquí Gracias No Me quitó tiempo Esa soldada Ay Salte No salte Ufff No te acerques No te acerques No Todo lo Ah, bueno Así estamos bien Así traemos todavía Distancia sana Casi me quemo la cara Ahí está Uff Buena, buena, buena Ay Se bajó El Raid No Se bajó El Internet Se traba Ahí creo que ya Ahí está Perdóname Si se traba El directo Es porque Este No tengo Herta Como tal El Internet Dice Por eso Pero vamos Estoy jugando Estoy con datos Pero ya No salió La shotgun No salió La shotgun No salió No salió No salió No salió No salió Ah 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 Si si Ya era mucho Ya era mucho Ya era mucho Ya era mucho No 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 Hombre Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ya era mucho ahí, ya era mucho Ya era mucho También me decían, tienes F, no, pues dentro del desastre Es que no me dieron la shotgun, si hubiera salido la shotgun, sí Ya, ya quedó, perdón Es que ahorita no tengo internet como tal, amigos Entonces estoy con datos por eso, pero pues Algo se ve, ¿no? No salió Un arma, güey, no salió la shotgun Papu Ni modo Ni modo, ni modo, hay que Hay que intentar Corregir esto Es que cuando, aquí el error Ya es que no te salga el shard Aquí ya perdemos Muchísimo tiempo Entonces por eso se ve borroso el directo Pero ahorita ya está bien Ya va bien, Uriel Ya que ya me marca que ya va bien O sea, ahorita ya está jalando bien Así que vámonos a llevarnos el tanque porque si no Ahorita no Único opción es Ah, ok Ya sé que voy a hacer Tengo una alternativa Todavía Ahorita ya va bien México, Daniel México, Daniel Se llevó a todos los soldados Sí, lo quiero hacer Alan Pero tengo que practicarlo Porque ese metal que no le se en espirme Hay que entrenarlo No, ya hubiera acabado este metal Ya El problema fue que no salió No salió No salió el No salió la shabra Corre, 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 corre Corre, corre, corre Eso Bueno, bueno Catorce No es buen tiempo la verdad Pero Fueron dos minutos perdidos Por el tema que no salió la shabra Cuando jugaban las maquinitas Tenía que pasar todo el Metal Slug con solo 3 pesos Uy, muy buen Muy buen Resultado Ahí quedó amigos Metal Slug 1 y Metal Slug 1 Y aquí se en espirme 1 Uy, nada más hice 39 Gracias Gracias No sé si Los luceres que escuchan así como malo Gracias bro GGs, GGs ¿Cuántos fuimos hoy amigos? No sé Ah, 136 Gracias Jugamos otro Ah, ya se bajó Ahorita que regreso Ahorita a ver si ya se Se posiciona bien Ahí está Creo que ya Ahí está Ya quedó Ya quedó la señal Es que Se va Este Ahora sí ya quedó Pues Por ahora Nada más eran estos dos Estos dos amigos Los voy dejando Este Los voy dejando Speed del Metal X Ya me lo eché Axel Ya me lo eché Ya se va a acabar Ok Sí Es que es lo malo del Speedrun Es que nada más ahorita Venía a hacer dos La verdad Estoy sincero amigos Este Yo siempre ando al máximo Pero Siempre Pero simplemente Ahorita mi mente anda Estoy luchando Con mi propia mente Ahorita Entonces Quiero tomarme Un ratito nada más Gracias de verdad Por apoyarme Y vamos a seguir aquí Dándole duro Chale Llegué tarde Pero llegué Gracias mi Dylan Gracias hermano Sí Sí claro Eso es verdad No yo lo sé Yo lo sé Que todo es pasajero Saludos Marcelo Bienvenido Igualmente a mi Alex Félix Año Igualmente a ti Mi Wonka A todos Y Por aquí vamos a andar Gracias Gracias Mi Loser Gracias 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 A ver si ya se compone Aquí la señal Ya para despedirme Ahí está Ahí está Ya se quedó bien la señal Bueno amigos Este Los voy dejando Cuídense todos Los quiero mucho A todos Gracias por el apoyo Y gracias por estar aquí Espero tengan una linda noche Una linda tarde Lo que sea Muchas gracias Adiós Los quiero Bye bye Y vamos a estar subiendo este A solo bala El reto Muchas gracias Buena noche Adiosito a todos Gracias